Y ahí ya hay toda una concepción de ser humano moderno. Yo soy el que sé porque vengo de la universidad. Detrás de toda ciencia social hay una reflexión ontológica y cada ciencia social va a responder a esa pregunta de una manera práctica. La sociología se va a encargar metológicamente, buscar tal objetivo, ¿no? La psicología, el trabajo social, ¿qué? Ya como, digamos, como rama. ¿Cuál sería su razón de ser? Y dice, bueno, si queremos encontrar esa razón de ser ontológica del propio trabajo social, tendríamos que preguntarnos qué somos. Y si queremos intervenir de manera práctica ya para la gente que está en campo, si queremos intervenir o no intervenir de manera práctica, tendríamos que entender que nuestras acciones, ¿sí? Tienen que ver con la cultura como nosotros concebimos el mundo y la cultura del otro no es la misma necesariamente. Entonces, primero tendríamos que entender entonces cuál es mi cultura y desde dónde estoy interpretando. Porque si tengo una cultura científica occidental y llego a una comunidad, ahí me van a decir, espérate, ¿te puedes curar con este té? No, yo soy científica. No, no, no. Y mi intervención es científica además y yo soy el que sé, ¿no? Y ahí ya hay toda una concepción de ser humano moderno. Yo soy el que sé porque vengo de la universidad. Voy a la comunidad y en la comunidad entonces con esta perspectiva supuestamente superior, yo intervengo. Ahí ya hay una mirada epistemológica. Y que creemos que mi cultura es la mejor y la de ellos es el inferior. Porque así me han enseñado modernamente desde la imposición violenta de 491 cuando me dijeron yo soy el castellano, yo soy el católico, tú eres el interior porque hablas náhuatl como si fueras perano. Porque mi cultura es la que creen en el tío, el verdadero, el tuyo, no. Yo soy el que sé, el sujeto moderno. Y esto es de las ciencias, epistemológicamente hablando.